You give me three times when you kiss me, Divo, when you're unentized, Fever, every morning, Fever, all through the night. Elías, querido, ¿qué pasa? Perdón. Ahora te llamo. Claro, bueno, de milagro, de milagro, de milagro, sí. ¿Quién sos? Lucas. Lucas. Lucas, Moreno. Lucas Moreno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tiene intenciones de ser nuestro futuro diseñador. ¿Intenciones nada más? ¿Intenciones nada más? Y bueno, todo depende de tu entrevista laboral, si es tan impactante como tu aparición en mi oficina hoy. Ah, pero cuántas cosas pasan sin que me entere. Cásate, si vos te enterás de todo, no tengo secretos conmigo. Voy a recibir a Elías, que está llegando, permiso. Ajá. Don Elías. Don Elías. Uno de los empresarios más influyentes del país, lo conozco. Bueno, veo que estás en tema. Buena manera de comenzar la entrevista. Es una entrevista de lo más rara, igual. O cortodoxa. Y en una entrevista así, relajada, en un lugar milgano, permite conocer más a fondo a alguien que esté ando frente a un escritor. Doctor, ¿por qué esta insistencia en entrar en mi impresa? Porque en este momento de mi vida siento que todo es para acá, parado. ¿Qué tiene de particular este momento de tu vida? Es un camino nuevo, es un punto de inflexión a un futuro posible. ¿Pues sabés que te miro y me haces acordar a mí 25 años atrás? ¿Sí? Sí. No es mucho dos como uno. ¿Qué tal cómo está hecho? Este es mi hermano, Disandro Díaz Pujol. ¿Y vos vendrías a ser quién? Posiblemente nuestro nuevo diseñador. Ah, tengo posibilidades entonces, tengo posibilidades, ¿no? Te vamos a contratar a prueba. Mañana a las nueve te espero en la empresa, ¿sí? Bienvenido a la selva. Mi hermano es cazador. Bienvenido a la selva. Bienvenido a la selva. Bienvenido a la selva. La verdad que me parece que no da. Digo, no hay otros empleados, soy la única operaria acá. Es cierto, sí, sos la única operaria. Y también es cierto que estás para algo mejor que para ser una operaria. Bueno, bueno, eso, prefiero discutirlo en el trabajo. Bien. Discutimos en el trabajo, entonces, ahora no podemos divertir. Sí. Ayúdame a cumplir esta loci, está insoportable. ¿Me pido un favor? ¿Qué? Me quedas un minuto acá. Voy y vengo. No te muevas, ¿sí? Hoy tenías un ameluco rojo y ahora estás hablando con el hijo del don en la puerta. Pero no se te grabó lo del mameluto, ¿eh? Sí. Sí, se me grabó. Igual sabes que me gusta más este vestido porque es un poquito más corto. Sí. Sí, sí. Porque es un vestido, ¿no? Sí, es un vestido, sí. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Nos vamos juntos? Yo ya termino la vida, ¿vamos? ¿Qué te hizo pensar que yo me iré a algún lado con vos? Intuición. Es que me haces chistoso. No, no soy chistoso, ¿verdad? Mamá, ¿estás bien? Pásame con Julia. ¿Cómo? ¿Y dónde está? No, bueno, no está con vos. O sea, ¿no te fue a buscar a la parroquia? Bueno, escúchame, yo ahora le llamo a Julia y ella te va a pasar a buscar, ¿sí? Chao. ¿Te puedo ayudar? Sí, cállate y me ayudas un montón. No, no me voy a poder parar. Decime, ¿aburrida? Un poco. Sí, un poco aburrida. A ver. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Un par más. No. Buenas noches, querido Andrés, buenas noches. Bueno, atención. Atención a todos. Atención a todos. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches acá, acá de arriba, acá estoy. Buenas noches a todos. Bueno, quería darle la bienvenida a todos. Estoy muy contento de que estén hoy acá en mi casa. En realidad, mi familia está muy contenta que ustedes estén esta noche compartiendo esta velada maravillosa, esta exitosa familia. Así que por eso yo quería levantar mi copa y hacer un brindis por el éxito de esta empresa. Y todo esto gracias a mi querido y amoroso padre. Así que pido un aplauso. No, no, no. Sigo brindando, sigo brindando por... Voy a brindar por las ventas y por los nuevos contratos. Y quiero hacer un brindis muy especial por la muerte de mi madre. Es un chiste. ¿Cómo vamos a brindar por la muerte de mi madre? Si en esta familia las muertes se olvidan rápidamente. Así que sí podemos brindar, eso sí, por las nuevas acciones de mi querida y adorable y bella madrastra, Becky. Brindo por eso. Becky es una mujer muy trabajadora, una mujer que no da puntadas sin hilo. Becky es así, esa es Becky. No, Becky es un chiste. Becky tendría que haber sido costurera, ¿no? Becky. No voy a esto, mancha. La gente, ¿qué le digo a la gente? Me siento mal, es cierto, en todos modos. Becky, no te pongas así. Becky, Becky, es un chiste que te estoy haciendo. Bueno, ahora seguramente vamos a hacer un show acá, familiar, con mi hermano Andrés y con mi papá. Pará, Bruno, pará. Terminó la cansada. Ven, ven. Cagaste el día. Tu día, hace 30 años que se cagó. No ahora, hace 30 años. La verdad es que...